¿Qué pasa con los más escépticos? No son simplemente buenos propósitos, hay una legislación que está detrás y hay acciones concretas que van desde la puesta al hidrógeno verde, desde la eficiencia energética, el descarbonizar toda nuestra energía, pero insisto, no lo podremos hacer solos, lo tenemos que hacer con nuestros principales socios dentro de los que se encuentra Argentina y esto es un esquema de financiamiento público. Pero también público privado y mecanismos innovadores a la hora de garantizar esta transición justa. Si efectivamente Brasil cumple con el compromiso firmado recientemente de no proseguir y no continuar con la deforestación, ¿es posible que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur avance más rápidamente lo que lo hizo hasta ahora? Eso esperamos, yo creo que todo suma. ¿Y cuáles son las otras trabas que existen? De momento son esas, las preocupaciones desde un punto de vista de naturaleza medioambiental. O sea, ¿no hay trabas económicas, comerciales? Muchos hablan, por ejemplo, del comercio, la competencia del comercio entre el comercio francés y el argentino por cuestiones... Mira, yo creo que es un acuerdo el más ambicioso que existe a nivel mundial. Estamos hablando del segundo bloque comercial, que es la Unión Europea, con el quinto bloque comercial, que sería el bloque del Mercosur. Creo que tenemos todo el interés de que este acuerdo sea ratificado cuando las condiciones, en este caso las preocupaciones medioambientales, también respondidas. Gracias por ver el video.